Un choque entre particular y un camión de pasajeros se registró en el boulevard Esteban Antuñano y la avenida Rosendo Márquez. El autotipo Jetta con placas de circulación TXY2360 terminó con los golpes más evidentes. Personal de tránsito municipal acudió a la zona para labores de peritaje. Por fortuna no hubo personas heridas y el daño quedó solo en los bienes materiales. A partir de las cero horas de este jueves fue cerrada la circulación en las calles 12 Oriente y avenida 5 de Mayo en San Andrés Cholula. Personal de tránsito municipal llevó a cabo dicha acción. El colado en las obras del distribuidor vial de la recta fue la causa para el cierre de las calles. La ruta alterna para salir de Cholula es tomar la avenida Fresnos e incorporarse a la lateral del periférico, así como el boulevard Forjadores, se encuentran habilitados para el uso de los automovilistas. Así que ya lo sabe, salga con tiempo y tome sus precauciones. Una coladera en mal estado se encuentra en la avenida México-Puebla del municipio de Cuautlancingo. El paso de camiones pesados provocó la rotura de la base metálica. Vecinos de la zona han puesto llantas para señalar a los automovilistas el peligro que representa. La escasa visión aumenta las probabilidades de caer en este desperfecto. Un hundimiento asfáltico se registra en la 35 Sur y 23 Poniente. El paso de vehículos se ve afectado en la zona. Vecinos han colocado piedras dentro del desperfecto para impedir la caída y el daño que pueda generarse en los vehículos. Omar Contreras Tobar, TV3 Noticias.